¡Lindares! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña saberosa Y decirte niña hermosa Eres linda Linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña saberosa Y decirte niña hermosa Eres linda y hechicera Tú eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Como el calor de una rosa Y decirte niña hermosa ¡Incredio! 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 ¡Incredio!